Hola viajeros, nos encontramos en el restaurante Don Tito, a punto de degustar este riquísimo anticucho de corazón de resa, acompañado con sus papitas fritas riquísimas, suculentas y calientitas. Vienen dos palos de anticucho por porción, solo en Don Tito, restaurante ubicado en Miraflores. Serente, riquísimo. Hasta la próxima. Suscríbase a nuestro canal de YouTube sin límite de viajes, para ver más platillos culinarios. El riquísimo ketchup, la salsa de tomate, para acompañar este día tan especial. Nos vemos pronto en el próximo viaje. Hasta la próxima.